Somos Colombia y periodistas destapan compra de votos para Duque por orden de Uribe. El periodista Gonzalo Guillén y el abogado penalista y criminólogo Daniel Mendoza Leal hicieron públicas una serie de reportes de la EGIN en las que se relacionan el narcotraficante y testaferro, Ñeñe Hernández, con Álvaro Uribe y la compra de votos para la elección de Iván Duque. Por medio de su cuenta de Twitter, Daniel Mendoza Leal expresó que denunciarán ante la Corte Suprema de Justicia al senador Uribe. Mi socio Juan Trujillo y yo, con el poder de leodóptero, Gonzalo Guillén, denunciaremos ante la Corte Suprema de Justicia al senador Álvaro Uribe Vélez por estar directamente relacionado con la compra de la elección de Duque en La Guajira, y vean por qué. La noticia fue publicada inicialmente en el portal web La Nueva Prensa. Después de unos minutos la página dejó de funcionar. Los periodistas autorizaron a todos los medios independientes a difundirla abiertamente. La información es la siguiente. Una investigación de la Fiscalía General de Colombia, abierta para esclarecer un homicidio en Barranquilla atribuido al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, captó circunstancialmente conversaciones de este en las que le dice a sus interlocutores ser el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte para el hoy presidente Iván Duque, por orden del expresidente y senador Álvaro Uribe. Dice mi mando Iván y Uribe para Manáure, Uribía, Río Bacha y Maicao. Tenemos que ganar en La Guajira. En la comunicación, al parecer, mujer desconocida José Guillermo está coordinando compra de votos en los municipios de La Guajira y Valle de Upar por el candidato a la presidencia, el doctor Iván Duque. Reporte a la EGIN sobre varias interceptaciones legales. Es de informar al despacho fiscal, con base en los resultados de la interceptación de comunicaciones, donde se evidencia actividades de corrupción perpetradas por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte en las pasadas elecciones presidenciales. Razón a lo anterior, solicito al despacho fiscal estudiar la posibilidad de compulsar a la fiscalía de su competencia con el fin de corroborar las actividades delictivas que allí se refieren. Ñeñe Hernández fue asesinado en mayo pasado en Uderaba, estado de Minas Gerais, Brasil, en circunstancias imprecisas que han sido presentadas como intento de robo. Ñeñe, de acuerdo con las autoridades colombianas y de Estados Unidos, era socio del narcotraficante y asesino Marcos Figueroa, hoy preso en Colombia y en juicio. Una vez se conoció la muerte de Ñeñe, Uribe regresó el primero en Colombia en deplorar el hecho. Causa mucho dolor el asesinato José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera. Los bienes del difunto narcotraficante Ñeñe Hernández, valorados por la Dijín en más de 2 billones de pesos colombianos, fueron incautados en julio pasado y entraron en un proceso de extinción de dominio. Los materiales probatorios de fraude electoral están en miles de llamadas intervenidas por petición de la Fiscalía General de la Nación en el caso del homicidio, pero nunca han sido judicializados respecto a la compra de votos, a pesar de que fueron examinados y separados por analistas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, que reposan en poder de este periodista. Ñeñe Hernández fue uno de los principales invitados de Iván Duque en los actos de la posesión de 7 de agosto de 2018. Tuvo una silla con mejor ubicación que los magistrados de las altas cortes. La estrecha amistad de este narcotraficante con Iván Duque fue documentada por el periodista Julián Martínez en su programa En Línea, revelados. El presidente Iván Duque invitó a su posesión como jefe de Estado al principal testaferro del cartel del narcotráfico más grande de la costa caribe colombiana. Se trata de José Guillermo Hernández Aponte, conocido con el alias del Ñeñe, quien se camufló en la legalidad como ganadero y prestamista. Hasta cuando fue asesinado el primero de mayo de este año en un atraco a mano armada en Sao Paulo, Brasil, que tenía el propósito de hurtarle su reloj Rolex de oro. Ñeñe Hernández aparece con el hoy presidente de la República en al menos cinco fotografías y en una de estas con la primera dama María Juliana Ruiz. Las fotografías fueron tomadas entre diciembre de 2017 y agosto de 2018. El Ñeñe reseña a Duque como su amigo y próximo presidente. En cuatro fotografías con Duque lo acompaña siempre su esposa María Mónica Urbina. El Ñeñe Hernández y su esposa, la exreina María Mónica Urbina, asistieron como invitados ilustres a la Plaza de Bolívar el pasado 7 de agosto de 2018 a la posesión de Duque como presidente de Colombia. El Ñeñe Hernández publicó esta fotografía el 21 de diciembre de 2017 con el senador Álvaro Uribe Vélez, a quien le dice mi presidente. En esa reunión Uribe habría hecho la presentación entre Duque y el testaferro de la mafia alias el Ñeñe Hernández. Alias el Ñeñe Hernández fue reseñado por la Policía Nacional en un organigrama de inteligencia no solo como testaferro del narcotráfico, sino como jefe del brazo político de la organización, especialmente en el departamento del César. Tal vez por esta razón es que el Ñeñe Hernández le hizo campaña política al entonces candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque Márquez, como lo muestran estas fotografías publicadas por él mismo en su cuenta de Instagram. En la primera invita a sus seguidores a votar por Duque con este cartel virtual y en la segunda muestra una de sus lujosas camionetas con publicidad de Duque presidente. Por otra parte, en una de las grabaciones de las conversaciones se oye cuando Ñeñe revela que también robó dineros que eran para comprarle votos en la costa norte a Germán Margalleras en primera vuelta y al parecer los destino para comprárselos a Duque en la segunda vuelta electoral. En efecto, en conversación con una persona llamada Priscila, el narcotraficante Ñeñe dice póngale cuidado, nosotros en las pasadas nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas en estas otras no la vamos a tener, usted se imagina donde nos hubieran cogido esos ciento y pico millones de pesos que hubiera pasado en el valle. En las conversaciones de Ñeñe Hernández con Priscila dejan saber que son más de 100.000 millones de pesos lo concerniente a una entrega de dinero y él explica que es el encargado de conseguir empresarios para comprometerlos con la compra de votos para Iván Duque. Esos mil millones de pesos Priscila, al parecer lo recibió alguien llamado Mauricio. Las grabaciones de la EGIN para la Fiscalía General también pusieron al descubierto que un fiscal llamado Ricardo Bejarano Beltrán se mantenía en contacto con Ñeñe Hernández, le avisaba sobre las diligencias reservadas que la Fiscalía adelantaba en su contra y le advertía también cuando sus comunicaciones estaban intervenidas. Bejarano Beltrán tiene 26 investigaciones penales en la propia Fiscalía General por delitos como privaricato por acción, contra la Administración Pública, amenazas, lesiones personales, contra integridad moral y cohecho. Todos los casos se encuentran congelados. El caso del homicidio en el que aparecieron circunstancialmente las pruebas sobre la compra de votos de Iván Duque se refiere a la muerte de Óscar Rodríguez, un joven a 15 sicarios confundieron con su padre. El sastre, Carlos Rodríguez Gómez, quien acababa de regresar a Colombia al cabo de pagar una pena por lado de activos en Estados Unidos. Rodríguez Gómez le cobra a Ñeñe una vieja deuda de mil millones y para no pagársela decidió asesinarlo con sicarios de su socio Marcos Figueroa, pero los asesinos lo confundieron con el hijo. Me equivoqué porque el papá del pelado siempre iba en ese carro y ese día cambió. Por esa equivocación no me pagaron la vuelta, solo me dieron los viáticos. Me dieron de anticipo 3 millones en Bogotá. Una semana antes de llegar acá, Barranquilla, declaró el sicario confeso, Diego Acuña. El abogado de la parte civil en el caso del joven asesinado, el penalista Miguel Ángel del Río, en diálogo con la nueva prensa, expresó su seguridad de que el caso está paralizado y ha sido un torpecido debido a los altos intereses criminales que existen alrededor de Ñeñe Hernández y sus relaciones políticas corruptas. Para este abogado las presentes grabaciones materializan por una parte la ilegitimidad de este gobierno que se valió de un ampón para ganar las elecciones presidenciales en la Guajira, y por otra parte legitiman las razones por las cuales el proceso por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez, que involucran a Ñeñe Hernández y Marquito Figueroa, no ha encontrado justicia y desnuda la conveniencia entre el fiscal Ricardo Bejarano y Ñeñeñe Hernández en dicha actuación penal. Yo no voy a ser un presidente encumbrado en un palacio, mi palacio es estar con ustedes, con el pueblo colombiano, todos los días, que ustedes me lo permiten. Ustedes ya me escucharon, ustedes ya escucharon nuestra agenda, ustedes son esa fuerza de una coalición que crece y crece y crece para que el 27 de mayo haga historia. Entonces los quiero escuchar, yo quiero que me respondan como respondían en esta tierra a la influencia del libertador y de ese hombre de leyes que tiene el nombre de Francisco de Paula Santander. ¿Están listos para que derrotemos la corrupción? ¿Sí o no? ¿Están listos para que recuperemos la economía colombiana? ¿Sí o no? ¿Están listos para que saquemos adelante esta gran agenda social? ¿Sí o no? Entonces, de aquí al 27 de mayo, los quiero ver recorriendo cada esquina, cada día, cada mañana, buscando ese voto adicional para construir la victoria en primera vuelta. Muchas, muchas gracias. Y antes de que nuestro candidato se baje, tenemos sorpresa en tarima, sorpresa en tarima, se viene uno de los exponentes de Vallenato, Ciro Quiñones, nos dicen que al doctor Iván Duque le gusta cantar, lo vamos a poner a cantar con todo.